3, 2, 1, tiempo El pibu le calza la mano y me dice para lo una Atentado bélico no es nada para el pentágono Hoy el sniper te dispara Tus rimas son tan malas hasta tu perro te hace cara Es el sniper, yo soy franco con la boca Y a él no se equivoca De tantos disparos que le doy a quemarropa Lo de Columbine va a parecer campo de gocha Campo de gocha, pero aquí tú no te quedas Pero te estás estrellando contra las Torres Gemelas Si quieres hablar de atentados en el estrado Contra mí tú te vas a ir todo frustrado Tú lo sabes, realmente eres mediocre Por esa razón hoy le parte porque yo le doy el doble Las Torres Gemelas dice el hombre Hoy parezco Televisa porque exploto a la torre Eres Televisa, no eres único Si eres Televisa, solo idiotizas al público Por tus hartas de mentiras y de estupideces No puedes hacerlo porque la Saba se cuece Realmente no comprendes todo este lenguaje Porque tu pensamiento es mediocre Contrario a lo que te traje Si los idiotizo personaje No es mi culpa que Topis no entienda bien el mensaje Tú no eres médico, hijo de tu puta madre Eres Belinda Y hoy T.O.P. y ese es el que te chinga Porque no lo puedes hacer, le meto sazón Si en el rap tú solo serías como Pati Chapoy Hoy fue mejor que la Saba se te le da Y con ese no me vas a comparar Yo parezco a Belinda cuando hago freestyle Porque me deligo y no da Eres Belinda Y yo le pego en el punto exacto Eres Belinda Yo te chingo, meto gol Giovanni Dos Santos Lo entendiste, lo captaste ¿Qué pasó con tu puta nueva escuela? Tú me la pelaste Yo soy nueva escuela Solo soy un rapero más real Alguien que rapea y no te escupe mentiras Yo vengo de la escuela mía Hoy te está ganando un cabrón Como lo conozco que perdía TIEMPO Ese ruido revo Oye, dame un aplauso a estos dos Dame un aplauso El juez lo tiene público A la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva Belinda